Hola David, buenos días y bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo son tus primeras sensaciones? Porque supongo que siempre es diferente llegar a un club ya con el tren en marcha y siempre estás un poco pendiente de cómo me recibirá el vestuario, cómo encajaré del equipo, cómo han sido estos primeros días. Pues la verdad que muy buenos. Desde el minuto uno el recibimiento ha sido increíble. Hay un vestuario, vamos, además de buenos jugadores, muy buenas personas. Ya había hablado con Clavería que hemos coincidido en el Cartagena y ya me lo había comentado, que hay un vestuario increíble, que el ambiente es espectacular y vamos, es que lo he podido ver en estos tres días. Creo que, deportivamente, como llegas, creo que hace dos meses y medio puede que sea tu último partido en China. Sí, dos meses. Terminamos en noviembre. ¿Qué has hecho hasta ahora? Bueno, entrenar con un preparador físico, hacer entrenamientos individuales, pero es verdad que no es lo mismo que estar en campo entrenando con un equipo. Pero bueno, llevo tres, cuatro entrenamientos adaptándome, metiéndome a ejercicios con el equipo y en breve ya estaré disponible para competir. O sea que sería precipitado pensar que en la convocatoria, por ejemplo, de este fin de semana estuvieras. Pues no lo sé. Yo no me cierro a nada. Eso es lo que decida el míster. Yo estoy para lo que el equipo y el cuerpo técnico necesiten. Así que yo lo que ellos decidan. ¿Y cómo te defines como jugador? Hombre, ya viéndote de fuera, puedes ser jugador, puedes ser guardaespaldas, puedes ser pivo de baloncesto. O sea, un tío grande, ¿cuál es su papel en el equipo? Bueno, yo creo que soy un jugador de equipo, principalmente. Bueno, juego aéreo, lo lógico también, agresivo. Me gusta estar todo el rato activos, hablando con mis compañeros. Entonces, al final yo lo resumo como un jugador de equipo e intentaré aportar mi granito de arena para cumplir el objetivo. Comienza la segunda vuelta de la competición. El equipo lo ha puesto alto el listón, ¿no, David? Sí, sí. Estamos ahí arriba y muy ilusionado y con muchas ganas de ayudar a mis compañeros a conseguir el objetivo. ¿Has visto algún partido del equipo, no? Sí. ¿Estuviste aquí en el Toralín? No, no. Aquí presencialmente no. Bueno, he venido a jugar con, por ejemplo, el Cartagena y demás, pero no esta temporada. ¿Deseando volver a España? Sí. Porque en las dos temporadas en China, una sí está muy condicionada todavía por las restricciones COVID allí, que han durado bastante más tiempo que aquí en Europa. La segunda ha sido bastante más normal, pero supongo que ya deseando volver a España, ¿no? Sí, tenía muchas ganas también. Estabas muy lejos de toda la familia y la verdad que tenía muchas ganas cuanto se me ofreció esta oportunidad ni me lo pensé. Así que con muchas ganas, como te he dicho, y muy ilusionado de unirme a este gran club. Bueno, ha relativizado lo de la puesta a punto. Aquí resulta que Kevin Sivile tiene una lesión que puede tener más o menos un largo recorrido. Estos fichajes de invierno, sobre todo cuando hay una lesión, pues muchas veces son para ocupar un puesto, para que haya gente suficiente en los entrenamientos. Me da la sensación de que esa no es tu intención, ¿no? Tú vienes aquí a jugar. Sí, a ver. Yo creo que cualquier jugador que le preguntes, creo que su mentalidad tiene que ser la de jugar. Por supuesto, yo vengo aquí a ayudar al equipo, pero quiero jugar desde el minuto uno si se puede. Y creo que es la mentalidad que tienen que tener todos los jugadores. Oye, ¿y dejas España en segunda división? ¿Vuelves a primera ref? ¿Eso cómo te lo tomas? Bien, yo creo que al final vienes a un club que tiene el objetivo de ascender. Entonces, son dinámicas parecidas. Yo creo que al final primera ref, en el top de primera ref, con segunda división es muy, muy parecido. Y yo me lo tomo, como te he dicho, con muchísima ilusión. Y después, por curiosidad, ¿qué parte de culpa han tenido tus agentes? No sé si cabe el sentimentalismo en este tipo o tiene que ser todo muy profesional. Sí, no, pero me han hablado muy bien tanto del club, de toda la gente que está dentro del club, como de la ciudad. Entonces, también tienen parte de culpa en ello. A pesar de que a mí ya me ilusionaba desde el minuto uno, ellos también tienen parte de culpa, claro. Gracias.